Y después de esta gasificación, las mujeres vecinos y miembros de la Unión Juvenil y Cruzeñista llegaron hasta el quinto anillo de la Avenida Cristo Redentor para poder impedir el paso de vehículos pesados. Tras la gasificación de los policías en dos puntos de bloqueo, los cívicos reforzaron su medida de presión con miembros de la Unión Juvenil y Cruzeñista, vecinos de la zona norte y activistas de las plataformas. Aquí Bolivia se respeta, o aquí esto no es Venezuela. Bolivia dijo no. Vamos a estar hasta cuando se vaya, no nos vamos a rendir, no somos Venezuela, vamos a luchar hasta la muerte, tiene que irse que no sea sinvergüenza y cuarudo. Hay personas mayores y son abusivos, pues no, son abusivos y nosotros vamos a hacer respetar nuestro derecho y nuestro voto. Durante varias horas los manifestantes no solo cerraron la vía del quinto anillo de la Avenida Cristo Redentor, sino que también quemaron llantas. Sí, los vecinos en Arrecido sacaron sus llantas que tenían, las que no ocupan de algunos autos también, y bueno, lo meten así como miren ahí, los compañeros trayendo también, y han perdido juego. Entre tanto, los conductores y pasajeros que solo pudieron llegar hasta el quinto anillo, expresaron su malestar por el perjuicio que dejó el paro cívico. ¿Cuántas horas de perjuicio? Desde las ocho a tres horas estamos aquí. ¿No ha podido llegar a su destino? No, no, estamos aquí, en camino. ¿A dónde tenía que llegar? Al terminal, después tenía que llegar a plantas mil. Apenas hemos llegado, mire, desde la mañana estábamos bloqueados, no sé, pero dijeron el comité cívico que es paro normal, pacífico, pero no creo que eso no es paro pacífico, es bloqueo, no sé, como una agresión al pueblo en general. No sabíamos, hoy nos encontramos todo el día aquí parados, en el quinto anillo, estamos en el cuarto anillo, pero hoy pasó muchas cosas, enfrentamientos, la policía también, pero hasta aquí subimos, pero de aquí ya no pasamos más allá, porque aquí está todo, llamando llantas, están bloqueando todo, no hay cómo pasarlo. Finalmente, la jornada del paro cívico concluyó con amenazas de enfrentamiento contra la policía, quienes tuvieron que retirarse ante la aglomeración de cientos de personas.